Música Bueno, esta mañana contaba mi experiencia en la zona colonial el sábado. Todo el que pasó por la zona colonial el sábado pudo ver el gran desastre que hubo. Yo estaba en una boda que había iniciado temprano, en esa boda, y que después, bueno, pues estaba en un ambiente privado, pocas personas, no era mucho, era un ambiente familiar, estrictamente, o prácticamente, muy reducido. Y cuando salía aproximadamente a las 10.30 de la noche, nos encontramos con que, o por lo menos yo me encontré, con que no se movía nada. O sea, los vehículos que iban en el arzobispo Noel no había manera de adelantar. Más de una hora estaban ahí paralizados y en la villina también, en todos lados, estaba prácticamente cerrado. Y no entendía bien lo que pasaba, me explicó una persona que estaba allí, que en el Parque Duarte había una fiesta, una fiesta tremenda, y que en esa fiesta, dice, tú no te imaginas la cantidad de gente que hay ahí. Cuando salí, puse en las redes sociales buscando, y entonces vi que había una convocatoria para que se había hecho por TikTok para ese día, y que era con la excusa de festejar una fiesta que ni siquiera es local, pero bueno, que se había metido y que salieron disfrazados. Y que, y ustedes están viendo, por ejemplo, la multitud, ahí se puede apreciar. No tenemos, no había una cobertura de prensa, digamos, este jovencito grabó y subió a sus redes sociales estas imágenes que te muestran la cantidad de personajes. Eso obstaculizó el tránsito, se tomaron las calles, y hubo problemas, obviamente, donde hay ron, hay jóvenes y no hay normas. Bueno, pues se puede encontrar este tipo de situaciones. Este grupo, esta persona, que es ese, que ustedes están mirando ahí, emitió un comunicado ayer porque ellos habían estado convocando a una fiesta privada, pero que, una fiesta, perdón, que convocaba jóvenes, pero que la fiesta suya, dice, se dio bien. Lo que yo pude verificar es que habían varias fiestas en la zona colonial. Varias fiestas se realizaron y que confluyeron todas, o sea, distintas empresas que convocaron, vamos a una fiesta y que nadie es responsable en sí mismo porque son fiestas particulares de pequeñas. Otro grupo llegó con bocinas, llegó con motores, llegaron a la zona y eso fue arrasando. Y vimos gente que se subió en segundos edificios, que se le pudo ver, se subieron las capotas de los vehículos, estropearon vehículos porque había de todo. Era una multitud, eso era impresionante. Yo la verdad que vi aquella multitud. Digamos que poco pasó ahí para la cantidad de gente que había que se autorreguló. ¿Por qué dijo se autorreguló? Porque no estaban presentes, no había como una autoridad presente. En este tipo de casos me pregunto, y yo diría, bueno, pero es que aquí existen organismos de seguridad del Estado que pueden prever, o sea, miren, está convocada esto, esto es masivo. Quizás lo tomó por sorpresa, pero solo había que mirar un poquito cuando yo misma iba saliendo. Los únicos dos policías que vi iban saliendo, no iban entrando, iban saliendo. Y con el desmadre de gente bajando, 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 jóvenes, bajando, y ese espíritu, era normal que algo pasara esa noche. Afortunadamente no pasó más, pero sé que hubo una persona al parecer herida, recibí ese video, otro video de una joven que resultó, al parecer, se quedó mareada, tendida en el suelo. Se dieron una serie de situaciones y además hubo por momentos una especie de estampida. Entonces, esto nada más falta un poco de regulación, que las autoridades ya sabían que el año pasado hubo un evento parecido, pero no hubo ese nivel que hubo en este, que la multitud bajase masivamente, como se produjo ahora, ha ayudado mucho por las redes sociales. Entonces, ese monitoreo de redes sociales tiene que funcionar. Y tiene que funcionar porque el Estado tiene gente que sabe. Y ahí, por ejemplo, ayer reforzaron a la policía turística, ayer llevaron policías, ayer vigilancia, pero el día anterior, oye, tú caminabas y caminabas y no viste un policía. Yo no vi un policía, los dos que se iban, en su motor, que ya iban a Eno como si no fuera con ellos. O sea, tienen que tomar control las autoridades, de decir, ah, mira, vamos a poner en tal sitio. Otra cosa son los jóvenes, que he visto muchos insultos respecto a ellos. Yo no insultaría porque, por ejemplo, hoy una chica que yo conozco, que es una chica que trabaja, tiene su pareja, tiene un bebé, y es una muchacha que no es de escándalo, es una muchacha decente. Ella me dice, en mi barrio me llamaron unos amigos míos y me dijeron, vamos para la zona colonial, que vamos a tener un coro. O sea, normal, o sea, muchos jóvenes se sumaron así, no necesariamente se sumaron a hacer desorden. Ni todos los que estaban ahí hicieron desorden, porque una parte hizo desorden, pero otra parte no necesariamente. O sea, había gente que salió corriendo. Cuando había que lo que tenía era preocupación, sí, había un grupito que se pasó, se pasó de las rayas, pero si se te pasa a toda la gente que había en este momento en la zona colonial, que digamos, todos los jóvenes que bajaron, su meta hubiese sido destruir, destruyen muchas cosas más que la que vimos. Por otro lado, a la gente ser un poco más indulgente, si se quiere, con la juventud nuestra, que viene de los barrios, dicen eso y comienza a insultar. Esos barrios, ellos no se construyen solos, los jóvenes no se construyen ellos mismos. El resultado, mucho tiempo de impunidad, aquí ahora mismo se está tratando, que no se puede, regular las bancas de apuestas de lotería. Usted la tiene aquí, ahí, 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 de todo tipo, traga monedas en los colmadones, bancas cípicas, banca de no sé cuánto, banca para la lotería, de todo. Y usted le está llevando eso, y la juventud tiene más acceso fácilmente a esto que a una escuela, o que a una biblioteca. ¿Qué daríamos nosotros por tener bibliotecas, que la gente pueda acceder, bibliotecas públicas? Yo conversaba con niñas, por ejemplo, de varias provincias del sur, y no tienen acceso a poder leer, tener espacios culturales que se utilizaban, que los jóvenes siempre tienen que tener una alternativa, una salida, se han quedado sin esto. Antes estaban los clubes juveniles, ahora están los puntos de drogas, que funcionan, claro, que con tu hernia. A mí me compartieron de una provincia los veinte y pico de puntos de drogas identificados con su nombre y el monto que pagan. Ahí lo va a saber un particular y no lo va a saber la autoridad. Saben que están ahí. Entonces, si tienen acceso a esas drogas, pero además, darle otra cosa, no es ni que exigirle, muchachos, ustedes, yo creo que se puede ofrecer nuevas alternativas. Ese encuentro necesario de la sociedad dominicana con sus jóvenes que viven en barrios pobres nuestros, porque los jóvenes que viven en sectores excluidos, donde les da brega llegar de noche, donde tú no tienes un parque decente, donde la seguridad brilla por su ausencia, donde las bandas están ahí para captar a algunos de ellos. Los padres a veces intentan y no pueden, otros padres se hacen de la vista gorda, es toda una cultura. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, oigan, señores, ustedes tienen un país, pero esos jóvenes que también la zona colonial es suya, porque no es de nadie más, la zona colonial es de todos los dominicanos. Claro que tenemos que respetar el espacio, tenemos que ser decentes, tenemos que ir, digamos, en un estado de convivencia. Pero usted se pregunta, ¿es la convivencia, digamos, un punto respetado aquí en diferentes sectores nuestros? Si yo abro este teléfono ahora y le pregunto, ¿cómo le va con el ruido? ¿Cómo le va con los vecinos? Hay vecinos que es una complicación. Aquí hay sectores. Yo tengo una amiga que la vi viviendo en un lugar, ella tenía una casa propia y tuvo que irse, porque al lado tenía a un oficial, que tenía música literalmente el día completo. Entonces, tú llegabas a esa casa a las 8 de la mañana y tú entrabas y eso era un musicón que no se soportaba desde el amanecer todo el día, como una desgracia. Entonces, ese señor tenía armas, mi amiga no tenía un arma, ella no quería problemas. Al final dijo, mira, yo aquí, yo no voy a prosperar, yo no puedo vivir, yo no tengo descanso, yo no reposo, yo no puedo estudiar, yo no puedo leer, yo no puedo comer. Ese ruido y ella lo que hizo fue que se mudó. O yo fui por ahí por los guaricanos, una señora que la iba a entrevistar, que fui por una situación puntual que ella tenía, estaba muy asustada la doña, era de otro tema, pero cuando entré a su casa ella me dijo, venga, era para el patio. ¿Por qué? Porque la parte frontal era de ruido, al frente de ella, y me dijo que eso es siempre, hay un musicón que permanece las 24 horas encendido. Entonces, claro, en la noche le hicieron ruido a los de la zona colonial, que no están habituados a eso, ni nadie tiene por qué habituarse, pero es que hay gente que se ha tenido que mudar por el ruido, porque no le dejan vivir. Entonces, el tema de la convivencia, la calidad de vida de la gente, es un tema pendiente, que la fuerza de tarea quisqueya, como le llaman, a ese conjunto de entidades, que incluye a la policía, al ministerio público, militares, DGC, el 911, todo el mundo que incluye en este proyecto, deben atender a esos puntos, que no parecen ser tan relevantes, pero que le dan a la gente un sentido de vida. Hoy los periódicos tienen todo esto en titulares, la gente que vive generalmente entre ruido, no se gana un titular de una vez, porque ese es como su estilo de vida normal, para muchos en nuestros barrios es un estilo de vida, y ese ruido ha llegado a sectores cada vez más centrales, la ciudad, que no pueden hacer nada para evitarlo. Ahora viene diciembre, para algunos es un dolor de cabeza, no tienen paz en ningún momento. Alguien viene, te pone un bocinón en la esquina de tu casa, tú tienes un enfermo, y hay gente que se queja hasta de los evangélicos, que cogen una bocina, al lado de un hospital, o de una clínica, y comienzan ahí, bim, 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 a bocear. Señora, hay enfermo, espérese un momento, salve, pero predíquele a los que quieran oírlo, no nos obligue, porque parece que es como que es obligado, porque tú tienes que oírlo obligado, no nos obligado, usted va, incluso me gusta más el gesto de casa por casa, si usted quiere, acercarse a la gente, mire, yo quiero hablarle a usted, de lo que sea que tú le quieras hablar, pero obligarte a tú tener ese ruido ahí, y que te ponen tres horas ahí, bim, 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 y no te dejan ni un momento tranquilo. Entonces, eso que nosotros vivimos en la zona colonial, en cierto modo, es un jarabe que se reparte casi a diario, en muchos sectores nuestros, y que a veces lo ponen como un asunto romántico, la gente, ay, la calle 42, ay, qué chulo es, sí, pero imagínese el que vive ahí de modo permanente, las madrugadas, los líos, los problemas, el tiroteo, lo que ha pasado recientemente, la violencia, entonces ese es un desafío, eso fue como, oh, mira, esto es, también tenemos esto como país, porque hay una parte que vive en un sector súper controlado, súper, que es un control relativo, porque todo el mundo tiene esa preocupación con sus hijos, las madres que tienen a sus hijos en buenos colegios, pagan por ellos y demás, pero en la noche dicen los adolescentes, ay, mi hijo en la calle, que viven con el grito así pidiendo, Dios, protégemelo, eso es lo que viven muchas madres y muchos padres, de la clase media también, porque son menos seguras las calles, entonces vamos a un franco deterioro, yo me parece que lo que pasó este día que vimos esas imágenes y ese desmadre, es una oportunidad donde los jóvenes están diciendo, yo quiero hacer algo, yo quiero participar, yo quiero divertirme, vamos a buscar mejores y buenas formas de participar junto a ellos, porque son los que tenemos, nosotros, nosotros no son otros, nosotros no, nosotros no, eso es, eso es República Dominicana, ese es nuestro país, ellos son de aquí, ellos también tienen derecho, tienen derecho a ser escuchados, lo único que el desmadre que se experimentaron ahí en la zona colonial, no es admisible, pero ellos vienen con esa práctica probablemente de todo, porque eso no se construye de un día para otro, alguien que no, que respeta a los demás, no, no se lo ante un día y dice, oye, me subo en la capota de un carro y rompo, no, ese es su estilo de vida, eso hay que replantearlo, incluso desde el ámbito educativo, uno de los problemas más grandes que tienen las escuelas, es el entorno, o los problemas que vienen asociados a la violencia, así que en vez de decir, ay, porque no lo vamos a sacar, no lo vamos a votar, ellos son parte de la sociedad dominicana, y eran muchos, y eso es como un grito diciendo, mira, vamos a ver, hay que replantearlo, y hay que tener seguridad también, y hay que tener sistema de alerta, porque la ciudad debe tener algún sistema, o le tomó a todos por sorpresa, porque yo vi un muchachito adolescente, que ya lo advertía en la mañana, yo lo vi ayer, pero él el sábado en la mañana dijo, lo que va a pasar hoy, puede ser un gran problema, porque todo el mundo va, el muchachito, en su cuenta de TikTok, y era un adolescente, y alguien que maneja situación social, que maneja seguridad del Estado, que está en diferentes organizaciones, no lo vio, no se dio cuenta, no vieron que de los barrios había, era un ingreso masivo a la ciudad, y que eso requería, a esa hora de la noche, que una jefatura de policía dijera, tenemos una situación en la zona colonial, mandamos 50 policías, a esta hora de la mañana, tenemos tanto, tenemos tanto, y que hubiese una mayor presencia, los agentes del tránsito, controlando el tránsito, y se hubiesen evitado muchas de estas situaciones, porque esos jóvenes tampoco, era que andaban con un bate, para dar golpe a nadie, ellos estaban en una diversión loca, ayudados, ustedes saben, por la bebida, y por lo otro que abunda en los barrios, porque eso es punto de establecidos, entonces, una verdadera pena, pero vamos a ver, que es lo que se le ofrece, a los muchachos en este tiempo, mucha gente que se cerra las vestiduras, y de ay, que se cuanto, pero en cierto modo, este hace una época, en que mucha gente también vive del ruido, que es lo que se le está suministrando, a esos muchachos, para mi eso es como un grito, y deberían tomárselo en serio, y las municipalidades, podrían crear cosas alternativas, pensar, repensar la manera de convivir, porque vamos feo, vamos a la pausa, y regresamos de una vez. ¡Gracias!